Que Donald Trump decida si extiende o no las exenciones arancelarias a México y Canadá en los sectores de acero y aluminio, dependerá del estado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tricán, señaló este lunes el secretario estadounidense de comercio, Wilbur Ross, esto en momentos en que aumenta la incertidumbre sobre un acuerdo en el pacto comercial y ante la cercanía de una fecha límite, señalada por el Congreso estadounidense, para conseguir un consenso entre los países que integran esta alianza, dependiendo de donde estemos en el Tricán el 1 de junio, el presidente decidirá si extiende o no su situación, no se puede predecir por el momento, dijo Ross en alusión a México y Canadá, durante un foro en el Club Nacional de Prensa, de acuerdo con un reporte de Notimex, cabe recordar que el mandatario estadounidense extendió el pasado 30 de abril, y por 30 días adicionales, la exención a México, Canadá y la Unión Europea para la imposición de aranceles a sus exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, publicidad respecto al estado de las negociaciones, el secretario de Comercio mencionó que aún están pendientes temas como las reglas de origen, la cláusula de terminación automática y las disposiciones de resolución de disputas, el llamado capítulo 19, los cuales han frenado desde el inicio las conversaciones, son asuntos muy complejos, particularmente las reglas de origen, dijo Ross. Agregó que eventualmente serán los negociadores quienes tendrán que discutir cada punto y cada coma en los textos, la semana pasada, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Jan, dijo que el Congreso estadounidense tendría que recibir el acuerdo para este jueves 17 de mayo si el interés de los tres países es que sea votado este año, después de las elecciones legislativas que se realizarán en noviembre, los tres países integraron una lista de temas que serán negociados por los negociadores y los ministros quedarán a disposición para reunirse cuando sea requerido. Con información de Notimex. Lee también, exigencias de Trump en el TLCAN no se traducirían en más.